Venga, volvemos, volvemos. Sí, y el balón en la mano, el balón puede estar en la mano, incluso debe. Y vamos al centro de la pista, una a cada lado de la línea central. Venga, línea central. Venga, línea central. Aquí, una a cada lado. Vale, los tapones, los abecos, fíjense a la pareja. Una. Por favor, venid aquí y repartid los pies, uno hasta el fondo casi en la puerta y otro aquí. Bien, por favor, los balones no los toquéis, a la línea del centro. Aquí, gente más para acá. Venga, más para acá. Cada uno enfrentado a su pareja. Enfrentar a su pareja una sola bola. Bien. Los tapones también se... Está ahí entrando en calor, ¿eh? Está ahí, donde está la foto. ¿Puedo decir también? 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 Los ponen línea central allí. Tenéis el espacio cerrado no es el padre. ¿Os ponéis la línea negra? Bien. Ahí. Muy bien. Esto es un juego fantástico en el que vamos a trabajar tomas de decisiones y mucha actividad física. ¿Vale? os lo voy a pasar genial. Entonces vamos a hacer, empezamos con, ¿sabéis lo de jumping ese cómo es? Lo de jumping ya, venga, jumping ya, a ver, que os vea cómo lo hacéis. Muy bien. Todos, la que tiene esa sudadera así fusia tan chula, también puede, saltando. Vale, paramos. Bien. Os digo que acá hay eso, ¿no? Y mientras estéis haciéndolo yo digo, ¡rojo! Y entonces lo que tenéis que hacer es, uno de la pareja coge el tapón de color rojo y eso es lo que le da derecho a coger la pelota. Y el que coja la pelota le da al compañero. Y vais viendo quién va ganando. Y vais viendo quién va ganando. ¿Cómo? Bien. ¿Qué pasa? Allí me está diciendo algo. Ah, que os estáis cambiando. Lo he lesionado, lo he lesionado. Vale. Entonces, no se puede cruzar la línea central. Uno coge la pelota y el otro puede huir, pero el que coge la pelota no puede atravesar la línea central. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El que tira la pelota, si tira la pelota y la coge, punto para que la cogió. Es como si hubieran matado al otro. Y vais constabilizando los puntos. ¿De acuerdo? El punto es la pelota. El punto es la pelota. Acierta. Ahí, ella aquí la pone. Universidad de Canadá. Ahí. ¿Vale? Venga, pues empezamos. Yo voy a decir varias cosas. En vez de jumping vamos a empezar por que os toquéis tobillos. Rodilla, cadera, oreja. Rodilla, tobillo, cadera, oreja, tobillo, oreja, tobillo, oreja, cadera, tobillo. ¡Rojo! ¡Bien! ¡Vale! Volveno rápido. La línea negra, ¿eh? Bien. Vale, con los pies en la línea negra. Pon los pies en la línea negra, por favor. Pies en la línea negra Flexiones de brazos Fondo, flexiones de brazos Venga, flexiones de brazos ¿Así? Sí, con los pies en la línea negra Pies en la línea negra Venga, flexiones Una, dos, tres Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Venga, ánimo, vamos, caña ¡Verde! Venga, ¿hay alguien que haya ganado todas las veces? ¡Yo! Muy bien Venga, vamos, volvemos, rápido, otra vez Si se coge, si se coge, tú un fío también Claro, es que gane, no Si ella no le dirá Ya es que ella gana Pero si uno lo coge, pues ganas Venga, por favor Ahora todos os giráis mirando para acá El pie, vosotros el derecho Y el izquierdo línea negra Jumping, saltando, que se os vea bien Ahí, que se os vea bien Venga Venga, más fuerte Venga, rápido Rápido Ahí, venga, vamos Uno, dos, venga, rápido ¡Blanco! Venga, volvemos, rápido Venga, volvemos, rápido ¡Venga, volvemos, venga, volvemos, venga, volvemos, venga, volvemos, venga, rápido línea negra No, ahora enfrentado No, no, perdón, perdón De espalda, de espalda De espalda De espalda a la bola Y otra vez vamos a Tocamos oreja Tobillo Cadera, rodilla Oreja, rodilla Cadera, tobillo Cadera, tobillo Oreja, tobillo ¡Verde! ¡Venga, grabar, 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 que ni se acercó a otra pelota ¡Venga, otra vez, vamos! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No ha lanzado, perdón! Hay algunos que directamente huyen, no van ni a por el tapón, ¿eh? O sea, se dan como perdedores ¡Es erroroso! ¡Hay que luchar por la victoria! ¡Vamos! Hay que luchar por la victoria, por favor ¡Venga! Mirando para acá, sentadilla, mirando para acá, sentadilla, todo, sentadilla Pero bajar ese precioso culo abajo ¡Venga, vamos! ¡Venga, sentadilla! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Rojo! 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 ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ya, me llamo! ¡Ya, me llamo! ¡Ya, me llamo! ¡Alguien, saludo! Que bien, si nos hay nada ¡Todo, miren! ¡ life! ¡Todo, miren! ¡If nures! Venga, en la línea todo, otra vez, venga, volvemos, empezamos con, nos ponemos de lado y jumping, venga, mirando para acá, jumping. Venga, uno, dos, venga, tres, cuatro, cinco, seis, ¡blanco! ¡Venga, venga, vamos! Vamos, el próximo juego va a ser duro, así que vamos a hacer ahora salto abrazando la rodilla, o sea, rodilla al pecho y cogemos, venga, rodilla, salto, ahí venga, eso, salto, venga, perfecto, muy bien, ¡eh! hay que saltar por allí al fondo, saltar, venga, vamos, ¡blanco! ¡Venga, vamos! ¡Venga, sentadilla, venga, sentadilla, una, dos, venga, bajad ahí, que se vea que estáis fuertes! Venga ahí, que se vea que estáis fuertes, este es el doerre, ¿no? Preparado, rojo. ¡Fuera, fuera! Vale, por favor, las botas, por favor, todas las botas... ¡Fuera, fuera!